El ratoncito es rojo y chiquito, me gusta ir a la plaza y subirse a la vaca, tirarse por el tobogán. Come quesitos, uvas y tomatitos, en un platito y con un mantelito, no usa chupete el ratón. En un trencito viajan con su familia, a otros pueblitos llevando caramelos, viaja contento el ratón. El ratoncito es rojo y chiquito, juega con la pelota que es más grande que él. Se divierte el ratón. El ratóncito es rojo y chiquito, juega con la pelota que es más grande que él. El ratóncito es rojo y chiquito, juega con el ratón.